Una de las grandes adoptaciones cubanas de todos los tiempos fueron, sin duda, las de Aida, conformado, entre otras, por Omara Portondo, Elena Burque y Moraima Secada. Pero gracias a su influencia, hoy podremos disfrutar de su legado, porque aquí en la ciudad de Miami han surgido unas seguidoras. Ellas están aquí y se hacen llamar las... Bueno, ellas lo van a decir. Así que adelante, muchachas. Perdón. ¿Quién es usted? Bueno, yo quiero decir que soy el creador, el compositor, el manager, el promotor. Ok, ok, ok. Sí, pero ¿dónde están ellas? Bueno, el problema es que me gustaría hacer una breve reseña de lo que es este grupo. Resulta que hay un pequeño gran hombre que llega a una ciudad muy grande, una gran urbe, con el morral lleno de sueños. No, déjame la muela esa que estamos hoy contra el tiempo. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero déjame explicarte. No, no, no me expliques. ¿Cómo se llaman? Bueno, ellas son... Ellas son... Las de Ampanga del Northwest. Niñas, niñas, saluden como les enseñé. Venga. Uno, dos y tres. Bueno. ¡Para la vida, mira, mira! Gracias. Pero... Pero no... Pero tú no estás equivocante. ¿Esto es un show muy estelar? ¿De Ampanga? ¿Qué es eso? Pero ahí... Pero si sí canta, sí canta lo que sí... ¿Qué le pasa a ellas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Tranquila. Señor, estás morros. No puedes decir eso. No, tú no puedes decir eso, por favor. No puedes decir eso. ¿Cómo que no? Si la peste al col... Niña, por favor. A ti, no, no, no. Yo prefiero que pases al videoclip, pero tú nunca puedes mencionar la palabra alcohol. ¿Vale? Ya. No, 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 no. No he dicho nada. No, nadie ha dicho alcohol. ¡Alcol! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Ningún lugar! ¡No, en ningún lugar! ¡Vamos! ¡Ah! Ya está. ¡Ponme videoclip, producción! Aquí están las Ampangas del Northwest. ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Qué maravilla! ¡No, en ningún lugar! No, no, no me voy a tomar. Yo te pido no te preocupes. ¡No, mi amor! La bebida ya no me puede dominar. ¡Qué rico es todo! Estamos curadas, mi amor. No tenemos que tomar. Ahora poder disfrutar. ¡Qué inmensa felicidad! No tener problemas con el alcohol... ¡Alcohol! ¿Dónde está el alcohol, mía? ¡Vamos! ¡Otraba ahí! ¡Nos la venga contigo! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Que yo quiero! ¡Yo quiero, por favor! ¡Ale, chica! ¡Ale! ¡Ay, ay! Por favor, me les pido que no piensen mal Esto fue un momento de debilidad Pueden confiar en nosotras, por favor La bebida ya no nos puede controlar ¡Qué rico es todo! Estamos curadas, mi amor No tenemos que tomar para poder disfrutar ¡Qué inmensa felicidad! No tener problemas con el alcohol ¡Alcoil! 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 Estoy malo, estáis, tú solo ¿Quién apagó la luz? El negro verde Le voy a decir algo Lo felicito ¡El carajo! Lo tiene alcohol, Dios mío Espérense un momento Lo felicito, de verdad Por la factura del video En tiempo No, mi niño Ahora, lo único que tiene que hacer es el alcohol ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es una cabeza, mamá! ¡Es una cabeza! 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 ¡Es una cabeza!